Bienvenidos a Chicos TV, esta es la nueva mascota de Mott Pantoja y Edwin Mendoza. Muchos de los influencers más populares de la web no han ocultado su amor por los animales y Mott Pantoja y Edwin Mendoza no ha sido la excepción con respecto a este tema. De hecho, en sus cuentas de TikTok están mostrando mucho a su nueva mascota. Si es que tienen un perro, pongan su celular cerca y vean cómo reacciona a este sonido. Los dos famosos TikTokers están muy felices de tenerlo y tal parece que es su primer perrito. Ya hemos podido echarle un primer vistazo al nuevo miembro de estos dos famosos TikTokers y su nombre es Mache. Se nota a simple vista que la quieren mucho y que tiene alguna ropita, juegan con ella y la sacan a pasear muy seguido. También, cuando Mott Pantoja y Edwin Mendoza salen a pasear y no pueden llevar a su nueva mascota, la dejan en muy buenas manos para que la cuiden bien. Pero comentan que extrañan mucho a Mache, al parecer estos dos chicos están muy encariñados con su nueva mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Miren! Se lo quiere comer ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se le fue la otra! ¿Cómo te sientes? ¿Me siento muy bien? Ay, chelitas, quisiera platicarles cómo me siento Que me he sentido súper bien Desde que Llevo al maché A mi vida es más hermoso O sea, yo siempre he dicho Que me han pasado muchas cosas buenas Pero vean, ese perrito es súper lindo Y siempre está conmigo De que me acuesto y él está ahí acostadito conmigo Me siento bien, bien, bien feliz De verdad ¿Estaba dormido? ¡Mira! ¡Me sentaste! ¡Mira! ¡Sácalo! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, mío! ¡Qué bonito bebé! ¡Qué guapo! Le huele la boquita como a gatito ¡Ay! ¡No hagas eso! ¿Le he hecho un baño o qué no? No, pero baño con la espuma ¿Por eso? Sí, aquí en el like para que vean No, no Anda que se te... Ya se te pierde, güey, es igual Es igual Es igual Es igual Es como a... Como a emocho No les habíamos dicho por qué le pusimos maché, ¿verdad? No, no digas Ya sé Por eso dije No, no lo hemos dicho Lo decimos los dos juntos ¿Por qué? Me da coraje No poder abrir la chingada puerta Aquí tienen que tener copias, ¿no? No 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 hay Y tú ¿Qué opinas de la nueva mascota de estos dos famosos? Chicos TV Te lee en los comentarios No olvides dejar tu pulgar arriba Y suscribirte